Un día volveré al aire en tu burbro, amanteo de la tierra a ti, nada volando, nada volando, nada volando, por ciclos de los siglos, un día volveré a ti, nada volando, nada volando. He de verme, cenicero de las algas, cenicero de los vientos, cenicero de la luz. Alegrándome de ser una quimera, de no ser una palabra, hay de ser y de no ser. Un día volveré al aire en tu burbro Amanteo de la tierra a ti, nada volando, nada volando, por ciclos de los siglos, un día volveré a ti, nada volando. Amanteo de la tierra a ti, nada volando, hay de verme, cenicero de las algas, cenicero de los vientos, cenicero de la luz. Alegrándome de ser una quimera, de no ser una palabra, hay de ser y de no ser.